Hola amigos, hoy día vamos a hacer una mascarilla de aloe vera pedido de algunas personas. Es bien fácil, los ingredientes son pocos y están al alcance de todo el mundo. Les voy a dar los ingredientes para que ustedes también lo puedan hacer, ok? Ok amigos, para empezar, yo a veces cuando no tengo al alcance la hoja de aloe vera, yo tengo esta aloe vera que es fantástico también y hace el mismo trabajo. Vamos a necesitar pues un bolsito pequeño, una brocha limpia. Aquí tengo una cucharada de yogur, es un yogur sin sabor, es plain como se dice. Aquí también tengo una cucharada de miel de abeja, de la mejor que puedan encontrar. Una cucharita para mezclar. También tengo el cuchillo y bueno, el aloe que le he dejado aquí. Está lavado, yo la lavé para ahorrar tiempo. Vamos a poner esto por aquí al lado. Pues amigos, lo único que voy a hacer es cortarle la hoja. Ustedes ya saben como se corta. No usen la parte de abajo de la raíz. Por si acaso amigos, yo tuve esta hoja toda la noche, como dicen esto, remojándose en un vaso, no remojándose boca abajo. Y ahora lo que voy a hacer es que le voy a cortar la piel. Y amigos, esto lo que voy a hacer también es con un cuchillo, un cuchillo así de estos, lo voy a, pueden usar la, pueden usar una cuchara y ponerlo en la licuadora. Pero para mí más fácil es hacer estas pequeñas cortecitos para sacar la pulpa, el gel, porque solamente vamos a necesitar el gel. No necesitamos esto verde, nada de, que tenga esto tóxico. Solamente nos interesa el gel, que esté todo limpio. Y pues esto es la mejor forma que yo tengo para, también, para que esto salga bien molidito, bien licuadito. Así no tiene que ensuciar tanto. Lo voy a poner en este envase, en este de, una cuchara. Lo voy a remover todito. Hay muchas clases de, de mascarillas que se pueden hacer infinidad, pero esta vez, pues yo lo voy a hacer con esta. Que es para las, remover todas las, la piel muerta que tenemos en nuestra, en nuestra piel. Amigos, lo estoy, esto, dejando que suelte un poquito el, el, el gel, para agregarle los, los ingredientes, ¿ok? Pues bien, le voy a agregar ahora, el yogur. Y la miel, ¿ok? Y lo voy a batir un poquito más, para que se integre todo. Y eso es todo. Tienen que tener su cara bien limpiecita, antes de usar este tratamiento, ¿ok? Con una brocha. Como digo, lo pueden licuar, pero yo no lo voy a hacer, lo voy a hacer, voy a usarlo así nomás. Pues amigos, me voy a mover mi, 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 mi cerquillito, a un ladito. Lo que voy a hacer es que me voy a aplicar esta, este tratamiento. No en los ojos, solamente en la cara y en el cuello, ¿ok, amigos? A mí me encanta, a mí me encanta hacerme estos tratamientos, porque son naturales. Y ustedes saben que la hoja de aloe vera, pues tiene miles de años. Y su función, pues es de, no solamente de usarla para cosméticos, sino también medicinales. Para hacer medicinas y cosas. Yo creo en todas esas cosas. Y este tratamiento lo van a dejar en su cara por espacio de 15 a 20 minutos, ¿ok? Yo no dejo este tratamiento, o duermo con este tratamiento toda la noche, porque no es bueno dormir con esto. Simplemente dejarlo por 20 minutos y eso es suficiente, ¿ok? Me voy a poner en el cuello también, porque el cuello es muy importante. Y nada, van a hacer todo esto, saturarse de este tratamiento. En el momento de ustedes, lo que sobra, pues, se lo voy a hacer a mi esposo, pero no en video. Tengo que usar una brocha diferente, o quizás, pues. Como es mi esposo, podemos usar lo mismo. ¿No creen ustedes? Digo, Dios, no sé. Después de 20 minutos, lo van a remover con agua tibia, ¿ok? Y una toallita limpia. Esto lo pueden hacer dos veces a la semana, amigos. Yo lo recomiendo. Ya me está viendo ahora aquí. Y si lo hacen, pues, esto... Como les digo, dos veces por semana es fantástico. Y lo pueden hacer de diferentes formas también. Ya siento la picazón. Ok. Ok, amigos. Después de 20 minutos, lo que voy a hacer es que me voy a lavar mi cara con agua tibia. Se siente un poquito como apretada, pero que eso es normal. No se asusten, ¿ok? Ya nos vemos en un ratito. Voy a lavar mi cara. Ok, amigos. Después que con agua tibia se remueve el tratamiento, inmediatamente tienen que ponerse su crema. Yo uso una crema bloqueadora todo el tiempo, pero ustedes pueden usar cualquier crema hidratante que tengan a la mano. Y eso es todo, amigos. Mi cara me quedó suavecita. Se la hice a mi esposo también y le encantó porque su cara está, dice, bien suavecita. Y, bueno, pues se quedó contenta. Nada, amigos. Eso es todo. Miren, ve. Me siento fresquecita. No me voy a poner maquillaje hoy. No me voy a hacer nada. Me la voy a dejar así todo el día para que mi cara respire un poquito. Pues, amigos. Eso es todo. Espero que les haya gustado este video. Y nos vemos la próxima con otro video más. Chao. Que pasen un buen día. Chao. No se olviden de suscribirse a mi canal y toquen la campanita para que les notifiquen cada vez que bajo un video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!